El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo Sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra Pero golpeará al violento con la vara de su boca Y con el soplo de sus labios hará morir al malvado La justicia será ceñidor de su cintura Y la lealtad cinturón de sus caderas Habitará el lobo con el cordero El leopardo se tumbará con el cabrito El ternero y el león pasearán juntos Un muchacho será su pastor La vaca pastará con el oso Sus crías se tumbarán juntas El león, como el buey, comerá paja El niño de pecho retosará junto al escondrijo de la serpiente Y el recién destetado extiende la mano Hacia la madriguera del áspid Nadie causará daño ni estrago Por todo mi monte santo Porque está lleno el país del conocimiento del Señor Como las aguas colman el mar Aquel día, la raíz de Gesé Será elevada como enseña de los pueblos Se volverán hacia ella las naciones Y será gloriosa su morada Esto es Palabra de Dios Salmo responsorial Que en sus días florezca la justicia Y la paz abunde eternamente Dios mío, confía tu juicio al Rey Tu justicia al Hijo de Reyes Para que rija tu pueblo con justicia A tus humildes con rectitud Que en sus días florezca la justicia Y la paz abunde eternamente Que en sus días florezca la justicia Y la paz hasta que falte la luna Domine de mar a mar Del gran río al confín de la tierra Que en sus días florezca la justicia Y la paz abunde eternamente Él librará al pobre que clamaba Al afligido que no tenía protector Él se apiadará del pobre y del indigente Y salvará la vida de los pobres Que en sus días florezca la justicia Y la paz abunde eternamente Que su nombre sea eterno Y su fama dure como el sol Él sea la bendición de todos los pueblos Y lo proclamen dichoso Todas las razas de la tierra Que en sus días florezca la justicia Y la paz abunde eternamente Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquella hora Jesús se llenó de la alegría En el Espíritu Santo y dijo Te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas A los sabios y entendidos Y las has revelado a los pequeños Si Padre Porque así te ha parecido bien Todo me ha sido entregado por mi Padre Y nadie conoce quien es el Hijo Sino el Padre Ni quien es el Padre Sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo Se lo quiera revelar Y volviéndose a sus discípulos Les dijo aparte Bienaventurados los ojos Que ven lo que vosotros veis Porque os digo que muchos profetas y reyes Quisieron ver lo que vosotros veis Y no lo vieron Y oír lo que vosotros oís Y no lo oyeron Esto es Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!